qué onda brothers como andamos hoy les traigo este aparatito que me acaba de llegar hace unas horas y bueno pues vamos a darle el unboxing es algo muy rápido ahorita vamos a ir cortando vídeo es algo bueno es una chimenea eléctrica por si no la conocían o ni siquiera sabiendo que existía pues aquí está nueve cita vamos a ver estamos esto y bueno vamos a abrirla de una vez para ver de qué se trata se ve bastante bien me gusta que está de una un tamaño considerable más o menos tiene unos 60 centímetros de alto más las patas como unos 70 entonces es un buen tamaño yo pensé que estaba un poco más pequeña pero al parecer no en aquí ya nomás quitamos la caja a ver no se deja esta cosa y ahí está ya la tenemos muy bien tenemos los tornillos el instructivo bueno ya esto es lo de menos no nadie en el instructivo así que bueno no quedita para que no digan que no lo revise pero bueno ya por acá vamos a ver ahora sí bueno se veía más grande en la caja pero bueno ya estoy ya quitándola pues si son algo pequeña pero bueno yo pensé que iba a ser más pequeña ahí está se ve bastante elegante muy buen material todo es de metal eso me parece muy bien acabado caoba es perfecta me gusta muy bien aquí tenemos me parece son las es el cable el cable que va a la corriente aquí tenemos también uno es la manija la que abre la esta puertita porque realmente simila como una una obviamente una estufa eléctrica más bien una chimene eléctrica tipo bocina muy bien vamos a poner para acá esto y bueno pues ya vamos a probarla no de una vez ya la conecte ahora vamos a ver es el de ese es el de los watts y pues el de on ahí lo tienen amigos está aprendiendo muy bonito me gusta me encanta la forma en que simulan el fuego es algo realmente embellecedor a la vista y aquí podemos manipular la intensidad con esta perilla a la derecha y con la de la izquierda pues obviamente vamos a aprender el termostato y vamos a nivelar dependiendo del nivel que tú quieras yo le voy a poner medio para probarla anda bastante bien me gusta el diseño me gusta cómo se vea dentro del o sea el carbón como si estuviera aprendiendo de a de veras eso es lo que más me gusta el adorno que se ve esa intención que le dieron a este aparato como pueden observar aquí está el termostato ya está trabajando es ventilado entonces significa que se va a calentar y va a mandar el aire caliente hacia afuera ahí están los carbones en simulación como ven se ve bastante atractivo bastante coqueta esta chimene eléctrica y aquí tenemos la perilla que les platico bajamos la intensidad y la volvemos a subir para que vean que está funcionando sin ningún inconveniente aquí tenemos los botones ya sea de 1500 watts o 10 o de 1000 watts bueno yo lo regreso a 1500 para que obviamente trabaje al máximo porque con estos fríos pues yo creo que lo deberíamos de considerar bastante bueno está yo la compré por el frío que aquí por donde yo vivo obviamente o no sé si en todas las partes por las fechas que es invierno pues hay mucho calor digo mucho frío perdón entonces ya aquí tendríamos que instalar las patitas que trae obviamente debe de traer cuatro aquí están voy a sacarlas y se las voy a instalar para que veamos el terminado final ok bueno voy a instalarlas y para que ahorita que la chequemos cómo quedaría entonces ya con sus patas instaladas obviamente va a aumentar el tamaño unos 15 centímetros ya para tenerla completa y ahí está ya con sus cuatro patas y está funcionando sin ningún problema me gusta bastante como se ve ya con sus patitas se ve bastante coqueta la esta madre chimenea eléctrica ok y bueno aquí apague la luz para que ustedes pueden observar que de noche pues se ve bastante bonita bastante coqueta y ahí está funcionando el termostato espero que les haya gustado mucho si pensaban comprarla o ya la están considerando comprar yo se la recomiendo yo la voy a estar utilizando calienta no como tú crees pero un cuarto si te lo calienta bastante bien cuídense nos vemos chao